Tu corazón es un millón de cosas buenas Y tu país con más razón la libertad Una esperanza entre la costa y el raíz Yo nací en una tierra lejana, una hermosa tierra del sol y de gloria Tan hermosa como una bella mañana, llena de amor y mucha historia Mi tierra fue la cuna de una cultura que con justa razón nos legó su sabiduría, valentía y honor Nos enseñó que con la sangre, el alma y el corazón es como se pinta nuestra bandera bicolor Mi tierra está llena de ricas montañas, nevados y es única Abundan los hermosos campos de algodón, papa y cañaveral Ríos, quebradas y un inmenso mar verde ahí en nuestra selva amazónica Los sueños playas bordean todo su litoria No solo tenemos el grandioso macho con orgullo nacional Está el señor de Sipán, la momia Juanita y los dueños del Inca El misti, el huascarán y las líneas de Nazca son varios o igual Son maestros también la piedra de momanga, la uña de gato y la maca Tenemos bailo, bailas, pondero, marionera, pescojo, samacueca y un mando no podía faltar El vals y el turismo están en primera, así que pónganse de pie y empecemos a bailar Si comer te apetece, pues escojo un ceviche o una papa a la boncayina Una carapucla, un mayuquito con charque, un amo saltado o un papa rellena También el seco de cabrito, con sus frijoles y ají de gallina de sus picarones Mazamorra morada o un suspiro de limeña Esa es mi tierra linda y querida que llevo en el alma Una de Miguel Grau, Bolognesi, Alfonso Huarte y María Parado de Bellido Que se ilustró con Vallejo, María Tegui y Ricardo Palma Que Santa Rosa de Lima y San Martín de Porras fue asumido Y que en Perú, como no